Hola, soy la doctora Andrea Muro y hoy te voy a decir cómo puedes lograr un rebase blando sin utilizar un acrílico. Obtener un rebase con Scylla Uncomfort es posible ya que es un silicona pura adición. Al no ser un acrílico, uno de los beneficios más grandes es que no es poroso, no absorbe olores, no absorbe sabores, ni cambia de color con el tiempo. Puede durar de seis meses a un año en boca. Scylla Uncomfort se conforma de tres productos. El primero es el adhesivo que viene en un frasco de vidrio y dentro tiene un pequeño pincel. El segundo producto es el cartucho donde viene el silicón, es un cartucho de 50 mililitros y es automix. Y el tercer producto es un barniz que viene una base, un catalizador. Esto es silicón transparente para corregir alguna burbuja o algún defecto que tuviera el rebase. Para empezar hay que tener una prótesis bien, sobre todo desgastada, que no tenga ningún tipo de material previo ni tampoco materia orgánica. Si tiene saliva hay que lavarla muy bien. También hay que hacer un bisel aquí al lado para que el material pueda abrazar mejor la prótesis. Entonces, después de tener la prótesis lista hay que colocar el adhesivo. El adhesivo es el primer paso o el primer. El primer se colocan dos capas y se deja secar un minuto cada capa. Entonces vamos a colocarlo muy bien. En donde no lo coloquen no se va a pegar. Entonces es muy importante que el adhesivo esté bien colocado para que el silicón se pueda pegar. Hay que recordar que esto, el Silagon Comfort es un silicón por adición. Entonces si no colocas adhesivo correctamente, sobre todo en esta zona, en la zona de la orilla, se va a despegar. Entonces siempre colocar muy bien, sobre todo en esta zona de la orilla, para que no se vaya a despegar. Una vez que tenemos colocado la primera capa, esto se volatiliza solo. Esperamos unos minutos para colocarlo el material de rebase. Es importante que previamente a que ustedes hagan esto, hay que probar la prótesis y ver en dónde queda en el reborde. También pueden tener la prótesis antagonista para que el paciente pueda morder y ver que la oclusión sí va a ser estable, porque pudiera llegar a pasar que al colocarla no la coloquemos correctamente y entonces la prótesis quede en una posición incorrecta y pues no va a ser un problema quitarlo. Entonces después de esperar hay que colocar el rebase. Esto es un silicón por adición. Utiliza una pistola 1 a 1 y empiezas a inyectar. A mí me gusta mucho inyectar primero en el reborde, después aquí en la orillita para que esto se quede súper relleno y no haya espacio sin rellenar. Y también pueden colocar en el paladar para que todo quede cubierto. Una vez que tienen esto, lo llevan a boca y hacen presión. Obviamente aquí pues este no es un paciente real. Tendríamos que hacer movimientos de carrillos, movimientos de frenillo, movimientos de la lengua, en el caso de una prótesis inferior. Entonces es importante que el material te va a dar aproximadamente seis minutos para que tú hagas esos recortes musculares. En este caso no tenemos obviamente un carrillo y nos va a quedar un poquito levantado el material, pero en el caso de la boca al tenerlo, esto queda totalmente liso porque la mucosa o los tejidos blandos hacen ese trabajo. Entonces, más o menos hay que esperarnos seis minutos para que el material... A mí me gusta dejar siempre como un testigo fuera de boca para ver el proceso de polimerización del material. Después de seis minutos hay que retirar la prótesis y vamos a tener esto. Es muy fácil recortarlo, lo pueden recortar con tijeras, lo pueden recortar con un bisturí. A mí me gusta con tijeras porque es mucho más fácil. Una vez que lo recortaste, la zona donde no quedó tan liso, puedes rectificarlas con el barniz final. ¿Qué es esto? Esto es silicón transparente líquido. Entonces en esta loseta colocas una gota de la base y una bota del catalizador. Y con esto, con este pequeño pincel que viene dentro. Mezclas y puedes corregir alguna zona que haya quedado rugosa o con alguna burbuja o con alguna imperfección para que quede totalmente liso. Puedes volverlo a colocar en boca si quieres para que copie los detalles. Después dejas que esto polimerice y listo. Tienes tu prótesis rebasada con un acondicionador de tejidos blando. Sílago Un Comfort. Soy Ull inexpercías mexicanas. Soy Schmato. Soy Ullazón. Con un momento pur. Un momento muy grande excitado con más bunları ramillitufre. Todo está là, cuando te tengo que comer a tu pepper. Proрушитель vegetal demente vamos a colocar esos japón.